Necesitamos un servicio de salud digno, así lo manifestaron los educadores que en el día de hoy se concentraron en la Fundación Médico Preventiva como rechazo a las malas atenciones que han tenido en el sistema de salud. El plantor y la marcha fueron el cierre de las 48 horas de paro al que se convocó a nivel nacional. Es increíble todas las acciones jurídicas, todas las protestas y todo lo que el Magisterio a nivel nacional hace y el gobierno no quiere entender de que hay que reformar la manera como se hacen los contratos con las diferentes empresas que prestan los servicios de salud a los maestros y a sus familiares. El valor total de los actuales contratos con los operadores de salud asciende a un valor de 5.2 billones de pesos, una suma importante que sale de presupuesto nacional y que es entregado al Ministerio de Hacienda y termina en la FIDU Previsora, entidad que administra los recursos del Magisterio para gestionar su sistema de salud. Es una situación, nosotros marchamos, salimos a reclamar y vemos que el gobierno nacional quiere de alguna manera con estos malos servicios que viene prestando a los maestros y a sus familiares, acabar con la FIDU Previsora. Buscan la manera de reventarla de alguna forma y poder entregar todos esos recursos a los fondos privados que son nuestras pensiones y nuestra salud. Hay demoras en la asignación de citas médicas, no hay entrega de medicamentos, precarias condiciones en la atención de urgencias, demoras en la atención a pacientes con enfermedades crónicas, casos que se han presentado constantemente y que no han sido atendidos.